Pueden irse Pueden irse Pueden apagar su vídeo No se vayan por favor Podrán escuchar toda la sesión Y nada, a continuación les voy a dejar Con Daniel Martí Él se encarga de la parte de mitología De la sesión Así que nada, Dani Hacemos un pequeño repaso también De la semana, de lo que viene Ya hemos dicho que el miércoles habrá sesión Presencial en el Centro Nacional Punta Vidalgo a las 7 Y luego recuerden que tendremos la salida de campo El domingo Javi Correcto, simplemente para Recordarles al final de la clase volvemos a Poner la información Para que quede claro, esta semana está dedicada A los contenidos de mitología Los contenidos no están todavía disponibles En la plataforma, pero lo estarán A partir, justo después de esta sesión Para que puedan ya empezar a Estudiar, miércoles Sesión presencial y domingo salida De campo Y con eso completaremos Bueno, la primera salida de campo Porque tendrán dos opciones Tendrán otro día más a Caler Y con eso completaríamos la parte de mitología Bueno, si les parece Empiezo con la presentación Lo primero presentarme Yo personalmente Mi nombre es Daniel Soy licenciado en Historia Soy máster en Humanidades Con especialidad en estudios hispánicos Y estoy haciendo ahora mismo El doctorado en Literatura Española Aparte de eso Me dedico a trabajar con proyectos Educativos y culturales Y el tema de la mitología Es algo que, aunque no me dedico A ello Sí que me ha apasionado Y he visto tanto en la carrera Como después en el máster De forma transversal Y me parece muy interesante Sobre todo por el lugar Donde nos encontramos Mi intención con esta parte del curso Es hablar, por supuesto Del cielo nocturno De las constelaciones Pero también enseñarles Compartir con ustedes Que están en uno de los territorios Más fértiles Para hablar de mitos en el mundo Que nadie hace su lugar Veremos por qué Que desde hace mucho tiempo Tiene una predisposición natural Al mito muy importante Entonces, bueno Quiero con esta parte de mitología Que nos movamos entre el cielo y la tierra Y que vean que hay muchos mitos Que tienen lugar arriba En las estrellas Que se reflejan En las constelaciones nocturnas Pero que también hay muchos mitos Que afectan a nuestras islas Al territorio Antes de empezar Con la presentación en sí Me gustaría conocer un poquito Cuántos saben de mitología O al menos cuál es su interés En la mitología Yo sé que en un curso de astronomía Quizá a alguno le haya podido sorprender La presencia de este contenido mitológico Ahora voy a intentar explicar el porqué Porque estamos hablando de mitología Pero me gustaría que me dijeran Si les parece Algunas opiniones sobre Qué les interesa de la mitología O qué conocen de la mitología Quien quiera intervenir primero Hola Daniel Bueno pues soy Pilar Me voy a animar La primera Nada Pues me interesa de la mitología Pues me interesaría conocer Lo que es la vida de nuestros ancestros Los guanches Aquí en esta tierra Bueno sé que No han dejado Pruebas O escritura De esa De esa De su paso por aquí Por las Islas Canarias De su entorno Y como Como vivían Pero bueno Que lo que tenemos es Trasladado Desde lo Desde la gente Que vino A A dominarlo Y bueno pues me interesaría Conocer algo sobre eso Ya que vivo aquí Y soy Soy canario Te voy a hacer Una Una previsión A Hoy Esta semana Vamos a hablar Más de mitología Griega y romana Porque es la que tiene reflejo En las constelaciones Que es la que vamos a estar hablando Pero Tenemos también un apartado Que va a ser de Conjupos No visión guache Solo que va a ser Aparte No vamos a mezclar Entonces la sesión de hoy Y la clase presidencial Y la sesión de campo De esta semana Están orientadas A mitología griega y romana Pero también Tenemos Como les digo Aparte Otra sesión Otra Otro apartado Donde hablaremos De cosmovisión Turamente guanche Turamente De los primeros poblados De Canarias Para que no te lleves La detección hoy Por si no mencionamos Guanche Está previsto Pero no en esta sesión Muchas gracias A ti Pilar ¿Alguien más Quiere compartir su interés O su conocimiento En mitología Igual alguno es experto Y le puedo dejar La palabra hoy Mira yo mismo Hola buenas tardes Dani ¿Qué tal? Mira yo sobre mitología Como hablas de mitología Griega y romana Pues algo Lo que hemos leído En primaria Incluso instituto Y demás Pero bastante poco Y me parece interesante Relacionar mitología Astronomía Puesto que están Bastante Están bastante ligados Y nunca lo había pensado Que un curso de astronomía Pudiera Abarcar este Este ámbito Y ya te digo Por eso me parece Bastante interesante Pero vamos a ver poco ¿Te acuerdas todavía De alguna de esas clases De colegio o no? Sí Todavía me acuerdo De algo Y mirando En ese sentido Hoy es una introducción ¿Vale? La idea es Que ponerse un poquito En contexto Refrescar Ese conocimiento Que yo sé Que mucha gente tiene De dioses Principales Explicar que es un mito Lo que vamos a ver al principio Y bueno Reforzar un poquito Ponernos unas bases Para luego Poder entender mejor Tanto la clase presencial Los contenidos Que tiene la plataforma Como la salida de campo Muchas gracias Juan ¿Alguien más que se anime? Bueno Pues a mí Me gusta bastante La mitología Pero es verdad que Que me olvido También Hace mucho que no leo Nada de la mitología Y me he olvidado bastante De la mitología Lo que me gusta Es como Los antiguos Explicaban su mundo Como decía Pilar Sus miedos Sus ideas de belleza Heroicidad Todo lo Todos esos valores Lo condensaban En ese Universo mitológico Y lo literario Hay cosas Realmente Realmente bonitas Y bueno Y nada más Con lo de olvidarte No te preocupes Esto es como Con el tema De las constelaciones La primera vez Que te señalan Una constelación En el cielo La ves Cuando te la señalan Luego la intentas buscar Y no la encuentras Repetición Esto es cuestión De repetición De práctica Y así Conseguirás Algún día Ya que ese conocimiento No se vaya No se va a salir De tu cabeza Sin problema ¿Alguien más Que quiera compartir? Sí Hola Bueno no sé Quien está hablando Bueno Hola tú Dale Dale Angélica Primero si quieres Vale Vale hola Nada yo me llamo Angélica Y con respecto A lo de las estrellas Que a veces No se ven Como no estuviste El otro día En nuestra salida Del sábado Pues eso pasó mucho Porque la nube Se la llevaba Y el pobre Javi Estaba intentando Sacarnos ahí Las constelaciones Peleándose con la nube Pero bueno Si yo estoy interesada Además yo estudié Historia también Lo pasa que lo tengo Bastante olvidado Y es una cosa Que me apasiona mucho Sobre todo La parte griega y romana Es la que más La que más me gusta Genial Lo de pelearse con la nube Sí Es algo que pasa Por aquí Por el norte Alguna vez Pero bueno Espero que la próxima Salida de campo Tengamos la oportunidad De tener un cielo Más despejado Veremos María si quieres Y gracias Angélica Hola Soy Mar Mucho gusto Pues nada De mitología Siempre me ha llamado Mucho la curiosidad La verdad Me hubiera gustado Profundizar más En lo que es Lo básico Que damos en clase En los colegios Primaria y tal Confundo un poco Lo que es la mitología Griega con la romana Es la misma Es la misma Los romanos Son unos copiones Pero los dioses Y tal De que bueno Pero vamos Los nombres ¿No? Sí Los nombres Supongo que es Lo básico Y curiosidad toda Para aprender Y me llama mucho La atención Y poder aprender Y eso El unir la astrología Con la mitología Pues fantástico Porque me gustan Las dos cosas Perfecto Economía y mitología Vamos a ver Vamos a ver que van Van de la mano ¿Alguien más ¿Quiere comentar algo? Bueno Mi nombre es Gisela Y a mí me gusta También La astrología Y los dioses Y la astronomía Mezclarlo Me gusta mucho Como los dioses Griegos Y los romanos Eran como Los dioses más humanos ¿No? Había mucha envidia Mucha Mucho rencor Mucha violencia Como Muchas cualidades humanas Porque siempre los dioses Son como Wow Seres Perfectos Y como que los griegos Y los romanos Tomaban en cuenta Esas imperfecciones Y eso Eso me agradaba De chica Cuando lo leía Mi hermano me leía libros Y decía Wow ¿En serio? Están entre las Hermanos con hermanas Y cosas así Y decía Wow Eso es una advertencia Que pongo Los contenidos Y que voy a hacer hoy también Los dioses Griegos y romanos Lo que vamos a estar viendo hoy Los mitos De dioses griegos y romanos No son ejemplo de nada Son reflejo de lo mejor Y lo peor de la condición humana Pero no son ejemplo a seguir En ese sentido No tiene nada que ver Con nuestro concepto De religión En la divinidad Es un ejemplo a seguir No, no Al revés Los griegos Y después los romanos Crearon una cosmovisión Donde los dioses Eran un reflejo De ellos mismos De sus cualidades Pero también de sus defectos Con lo cual Nos encontramos Comportamientos Muy bonitos Muy bondadosos Y también Comportamientos Abyectos Y horribles Así que tenemos Los dos aspectos Muy bien dice Lo cual lo hace también Más interesante En ese punto de vista Como aceptar también Esa sombra Esa luz Y esa sombra De todo lo que hay Y me interesaría mucho Saber como la mitología Wancho Que no tengo ni idea Y me llama mucho la atención Todas Perfecto Porque como ya he dicho No vamos a hablar de Wanchos En principio Pero es un apartado Que se contempla en el programa Será en otra sesión Para no mezclar Porque si no nos vamos a volver locos Con tantas Tantas cosmovisiones Tantas ideas ¿Alguien más que quiera decir algo? Si no empezamos Bueno pues Básicamente Lo que han dicho los demás Es interesante El mundo Mitológico Griego Y romano Aunque yo confieso Que estaba más interesado En este curso En la cosmovisión Wancho Pensé que se iban a centrar Un poquito más En él Pero bueno De igual manera Son interesantes Esos dos mundos Y seguramente Habrán puntos De unión Nexos de unión Y nada Y mezclarlo todo Con astronomía Con una copa de vino Y demás Pues muy bien Y una salida Un pequeño pateo Por la naturaleza Pues genial Un poco todo El conjunto Me está gustando Estupendo El hecho de plantearlo así Es porque bueno La primera salida Digamos que ya empezaron A identificar postelaciones Queremos ahora Que conozcan Las historias Detrás de esas constelaciones Y la mayor parte De historias Que se reflejan En el observamiento Que nosotros conocemos Vienen de la mitología Clásica de la Romana A partir de ahí Queremos dar también Contenido De la cosmovisión Wancho Pero será eso Vamos a hacerlo Como un separado En el siguiente punto Para no nos mezclar Hay ideas Pero esperamos No decepcionar Vamos a incluir También ese contenido De todas formas Una cosita ¿Vale? Lo digo Desde ya Mientras ustedes Estaban haciendo La sesión Yo voy subiendo Varios de los artículos Que ya nos han pasado Los compañeros Y ya les digo yo Que hay mucha cosmovisión Wancho Los estaré subiendo Todos a la plataforma Ustedes pueden enviarlos También compartirlos Nosotros tenemos Nuestra visión Y nuestra referencia También Iremos sacándolo Poquito a poco Pero lo que decía Dani Ahora mismo Es entender Desde el principio Hemos entendido La parte astronómica Vamos a conocer Una de las conexiones Más claras Que nos ha llegado A nosotros Con toda la información Que es la serie La parte mitológica Es decir Todos esos dioses Que tenemos en el cielo Proyectado Y una vez Podemos entender eso Pues yo creo Que podríamos pasarnos Sobre el caso De estudios De cosmología Wanchi En este caso Entonces creo Que podría ser interesante Y esa forma De construirla De hecho Lo vamos a dejar Para el final Haciendo un poquito De trampas También Para que todo el mundo Tenga el interés En mantenerse En este curso Esa es la idea ¿Vale? Y por orden Cronológico también Que los griegos Y los romanos Llegaron antes Así que Vamos a seguir Como buen historiador La línea cronológica También ¿Alguien más Quiere añadir algo? Gracias A todos los que han participado Pues si les parece Voy a poner la presentación Y empezamos ya Con los contenidos Al final De cada explicación Voy a dejar un poquito de margen Pues si alguien quisiera Preguntar algo ¿Algún ha quedado claro? Y si no Que sepan que en el chat Para cualquier cuestión Y al final Podemos también contestar A las preguntas Voy a compartir pantalla Vale ¿Pueden ver la pantalla bien? ¿Alguien me dijo sí? Sí Muy bien Perfecto Muchos sí Genial Pues bien Como ven Hoy es una clase De introducción A la mitología Y vamos a empezar Desde conceptos Muy básicos Como ¿Qué es un mito? Después repasaremos El panteón griego Los principales dioses Griegos Veremos después También Cómo Esos dioses griegos Afectan Entre otras cosas Al nombre De los planetas De nuestro sistema solar Y después A través de La figura de Heracles O Hércules Prado Romanos Conectaremos Con algunas constelaciones Y también Como les decía Con la mitología En Canarias Mi idea es Que nos estemos moviendo Entre el cielo Y la tierra Uniendo constelaciones Con mitos Que tienen su origen Que tienen su presencia En nuestro archipiélago Pero vamos a empezar Por el comienzo Que es Definir ¿Qué es un mito? Imagino que En la parte de astronomía Ya se habrán dado cuenta Que el tamaño ¿No? Y la edad del cosmos A veces Supera nuestra capacidad De comprensión Que es algo que Digamos Nos desborda Y como también Nuestro propio planeta ¿No? Es un pequeño punto Perdido entre La inmensidad ¿No? Del espacio Y también del tiempo Pues bueno En ese Marco tan grande Tenemos A una especie Que somos Los seres humanos Que aunque llevamos Muy poco tiempo En este cosmos Somos muy curiosos Y Desde hace ya Varios milenios Nos venimos planteando Una serie de preguntas De hecho Todas las grandes civilizaciones Se han planteado Tres preguntas Muy similares Una Que sería ¿Cómo empezó todo? Otra Que es ¿Cómo terminará? Y Una última Que se coloca Entre ambas Que es ¿Cuál es nuestra Tarea O misión Entre ambos casos? Pues bueno Un momentito Deme solo un segundo Y regreso Pues nada Aprovecho el escenario Yo Para Ya estoy Disculpa Sí Tengo que explicar Tengo un dato ¿Vale? Y ha habido un sonido Muy raro en la casa Entonces quería comprobar Que no hay fuego No hay nada Que esté ahora mismo En peligro ¿Vale? Disculpas Ya estoy Perdón por la interrupción Vale Bueno Pues como les decía Los seres humanos Las grandes civilizaciones Se han hecho siempre Esas tres grandes preguntas Y para responder A esas preguntas Han creado Mitos Tenemos que ir A la raíz De la palabra Mitos ¿Qué es un mito? Un mito es una Palabra Se usaría palabra En griego O Todavía más claramente Historia Un mito es una historia Pero no una historia cualquiera Es una historia Que tiene Al menos Dos características Principales Que las tienen aquí en pantalla Significado Y pervivencia ¿A qué me refiero Con estas dos palabras? Significado Porque un mito Nos está Explicando Algo Los mitos Fueron historias Creadas Para dar explicación A algún fenómeno Que los seres humanos En ese momento No eran capaces De explicar En ese sentido Se diferencian De las leyendas Seguramente a veces Utilizan ambos conceptos De forma indistinta ¿No? Mito Y leyenda ¿Cuál es la diferencia? La leyenda tiene Una base histórica La leyenda Es un hecho real Que con el paso del tiempo Se ha ido deformando Mientras que el mito Desde el principio Es una historia Fantástica Y que tiene Como digo Significado Que intenta De alguna forma Explicar Una realidad Que los seres humanos No podemos Con nuestras herramientas Comprender Y la segunda característica Sería la pervivencia Cuando hablamos de mitos Hablamos no solo de historias Historias fantásticas Sino historias Que han pasado De generación En generación Hasta llegar A nuestros días Hoy vamos a estar viendo Mitología Mitos Griegos Y romanos Estamos hablando De historias Que llevan entre nosotros Más de 23 24 25 siglos Son historias Que han pervivido A lo largo Del tiempo Así que En resumen Como ven en pantalla Un mito Sería una narración Fabulosa E imaginaria Que intenta dar Una explicación No racional De la realidad Transmitida Como decía De generación En generación Y como esto Es un poquito teórico Vamos a explicarlo mejor A través de Un ejemplo Les voy a contar Un primer mito Que es el mito De Persephone Aprovechando que Este último fin de semana Se produjo El cambio de estación Hemos entrado En el otoño Hoy en día Nosotros Entendemos Por qué se produce Ese cambio de estación Pero Para los antiguos griegos No era tan obvio Por qué Después de unos meses De calor De buen tiempo De buenas cosechas De repente Todo cambiaba Y el clima Se volvía más frío Llegaban las lluvias Y pronto llegaría también El frío invierno ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues para eso Idearon un mito Es el mito De Persephone ¿Quién es Persephone? Persephone Es la hija De una diosa griega Que no sé si conocerán Que se llama Demeter Demeter O Ceres Para los romanos Es la diosa De la agricultura La que hace posible Las cosechas En la tierra Demeter Tiene una hija Que se llama Persephone Cuyo mito Estamos ahora presentando Pues bien Ambas Viven felices Persephone crece Y se convierte Y se convierte En una bella joven Solo que Esta bella joven Atrae las miradas De varios dioses Entre ellos Uno Que seguro que conocen Que es Hades Señor de El inframundo Hermano De Zeus Y por lo tanto Tío De Persephone Hades Intenta Seducir A la bella Persephone Y esta Por supuesto No quiere nada Con su tío No quiere nada Con Hades Así que Lo manda A paseo Podemos decir Lo manda A que se vuelva A sus cosas En el inframundo Pero un día La bella Persephone Se encuentra paseando Por unos prados Cuando de repente Se encuentra Con una bella flor En mitad Y se agacha A recogerlo Algunos dicen Que era un narciso Y en el mismo momento Que está Agarrando la flor Se abre El suelo Aparece una gran grieta Y aparece Hades Con su cargo Coge a Persephone En brazos Y se la lleva La secuestra De vuelta Al inframundo Como pueden ver En la fotografía Que tienen en pantalla En la imagen Que tienen en pantalla Pues bien Persephone Ha sido secuestrada Y que ocurre Que Demeter Su madre Recordamos Diosa de la agricultura Se entristece Alejada de su hija No consigue Concentrarse Y deja de trabajar Si Demeter No trabaja ¿Qué ocurre? Que las semillas No crecen Los campos No prosperan Y los seres humanos Comienzan A sufrir La carestía de alimentos Y comienzan a morir Esto en principio No debería Importar mucho A los dioses Pero ¿Qué ocurre? Que si no hay seres humanos ¿Quién nos va a hacer Las ofrendas? Aquí ya Los dioses Empiezan a molestarse Y deciden Acudir a Zeus Al dios supremo Para que ponga Orden en la sur Le dicen Zeus Mira a ver Qué ocurre con Hades Porque no sólo Ha secuestrado A tu hija Sino que encima Ha hecho Que los seres humanos Comiencen a morir Y nosotros No podamos tener Las ofrendas Que requerimos Así que Zeus Como jefe De los dioses griegos Se ve obligado A dialogar Con su hermano Hades Y pedirle Que le devuelva A Perséfone Sólo que Hades No está por la labor De devolver A la joven Perséfone Finalmente Zeus Logra convencer a Hades Pero Hades Es un tramposo Y es que Mientras Perséfone Se encontraba En el inframundo Le ha hecho comer Una granada Y al comer Ese pequeño fruto Lo que ha hecho Es que Perséfone Firme un contrato Vitalicio Por el cual Tiene que permanecer Sí o sí En el inframundo Zeus entonces Un poquito enfadado Con Hades Por el engaño Vuelve A dialogar con él Y al final Se llega a una solución De compromiso Y la solución Es la siguiente Durante dos tercios Del año Perséfone Podrá volver A la superficie Con su madre Con Demo Pero El resto El tercio restante Deberá regresar Al inframundo Y permanecer Allí Con Hades Durante los dos tercios Del año Que Perséfone Se encuentra En la superficie Demeter Su madre Está alegre Por lo tanto Las semillas Crecen Las cosechas Prosperan Y los seres humanos Tienen alimento Para recoger Guardar Y comer Pero El tercio Del año restante En el que Perséfone Debe regresar Al inframundo Demeter Su madre Se entristece Las semillas Dejan de crecer Las cosechas Se mueren Y los seres humanos Más vale que han hecho Bien su trabajo En los dos tercios Restantes Porque si no Están condenados También a morir Tienen que Sobrevivir Con lo que han Almacenado Con lo que han recogido Anteriormente Este mito Como les decía Lo que explica Es el cambio Es el cambio De las estaciones Algo que nosotros Hoy podemos entender Gracias a la ciencia Pero que para los antiguos griegos No era posible Esto ejemplifica Lo que es un mito Es una historia Que viene a dar Una explicación Fantástica No racional De algo Que los seres humanos No podían O no pueden Comprender Con las herramientas Que tienen Un pequeño ejemplo Una pequeña introducción Para ilustrar ¿Vale? Porque hablamos De mitos ¿Alguien tiene alguna pregunta Con respecto a esto? ¿Conocían Este mito? ¿El mito de Perséfone? Sí, oído Sí, lo conocía Sí, lo conocían Muy bien Es bastante Es bastante famoso Es bastante sencillo Y bueno Ejemplifica un poquito Lo que estaba comentando ¿Vale? Porque vamos a hablar De mitos También decirles Lo haré también Como reflexión al final El mito Lo que está moviendo Es la curiosidad Y la imaginación humana Y sin esa curiosidad Y sin esa imaginación El ser humano No habría llegado Hasta donde está Hoy en día La astronomía En ese sentido La ciencia Está muy vinculada Con la mitología Porque se mueve Por la misma curiosidad Y la misma imaginación Primero Siempre hay Una pregunta Alguien se hace una pregunta Después intenta encontrar Una respuesta Y en ese proceso Es como se crea El conocimiento Y eso es algo compartido Tanto con la astronomía Como han visto Como en este caso Con la mitología Muy bien Pues vamos a continuar Y vamos a hacer Un repaso Bastante ligero Por el panteón griego ¿Vale? Por lo que serían Los principales Dioses griegos Esto es muy importante Porque vamos a estar Hablando constantemente De constelaciones De historias Y vamos a hacer referencia A estas figuras Al menos tener en mente Los nombres Y saber un poquito Qué tipo de dios era ¿Vale? De qué era dios Y sus principales atributos Esto sería Lo fundamental Para poder entender Las historias Que van a venir Y también Esto lo he mencionado Antes Esto es una pequeña Advertencia Los dioses griegos ¿Vale? Como decía Son reflejo De El ser humano De los antiguos griegos Pero no son ejemplo De nada ¿Vale? Vamos a ver mitos Bastante crudos Vamos a ver historias Que nos chocan Por su violencia Por las relaciones Que se producen Entre los dioses Como les decía Los dioses griegos Son como una gran familia De hecho era como La familia más poderosa De los griegos Y como en todas las familias Pues bueno Tenemos dioses buenos Dioses menos buenos Y tenemos también Comportamientos Pues eso Que van desde La bondad extrema Hasta la crueldad extrema Al final Lo que hicieron los griegos Fue montar Una cosmovisión En base a lo mejor Y lo peor De la condición humana Como forma de explicarse Al mundo Quiero aclararlo Porque Si no igual Alguno puede Sorprenderse Con alguna de las historias Algunos de los mitos Que vamos a Estar viendo Bueno Vamos a empezar Con lo que son Los doce dioses Del orimio Los doce dioses Principales Dependiendo De Los textos Que leamos Van a ver Que se ponen Algunas variaciones Pero digamos Que estos serían Los doce dioses Más importantes A la cabeza Del panteón griego Como saben Tenemos a Zeus Que es el dios De los dioses El dios supremo Zeus Van a ver Que aparece Constantemente En numerosas Historias Y también Reflejado Por lo tanto En numerosas Constelaciones Es El dios Que controla Al resto De los dioses Aunque antes de él Gobernaron Otros dioses Entre ellos Cronos Junto con Su mujer Rea Y también Urano El próximo día En la sesión presencial Hablaremos de Quién hubo Antes de Zeus Porque Zeus No fue El primero Sin embargo Hubo una guerra Y él se impuso Y se repartió El mundo Junto con Sus hermanos Zeus Domina El Olimpo Domina Al resto De dioses Y en el resto De la tierra Van a dominar Hades Como hemos visto En el inframundo Y luego veremos Poseidón Que es el señor De los mares Zeus Como figura Principal De esta cosmovisión Vierna Pero junto A Zeus Tenemos a una mujer Que es su esposa Hera Hera Es también Hermana de Zeus Y por eso les decía Que los dioses griegos No los tomen Como ejemplo A seguir De nada Hera También La pobre Tiene que aguantar Lo van a ver Que es un elemento Que aparece repetido En las historias En los mitos griegos Tiene que aguantar La ira de Zeus Los malos comportamientos De Zeus Y también Sus infidelidades Sin embargo Es también La única Que está A su altura Por rango Y que también En algunos momentos Logra Ponerlo bajo control Es una figura Muy importante Dentro del Panteón Griego Después tendríamos A Ya hemos mencionado Hades Hermano De Zeus Y señor Del inframundo En el inframundo Vive con su perro El Fien Can Cerbero Y también Como hemos visto Durante una parte del año Con Persephone Bueno Hades Digamos sería un poquito El malo de la historia Y como no conoce La piedad La piedad Ha sido Un dios Bastante Desfenestrado Bastante odiado Por los seres humanos Completando La triada De hermanos Que se repartieron El mundo Después de esa gran guerra Estaríamos Como decíamos Posidón En versión romana Neptuno ¿Vale? Que sería El señor De los males Posidón Tiene una gran importancia Para la cosmovisión griega Porque como saben Los griegos Pueblos de islas Vivían muy pegados Al mar Y es también Posidón El encargado De calmar las aguas O de enviar Grandes terremotos Y maremotos Lo cual es un dios Que mejor Tenerlo contento Porque afectaba Mucho la vida diaria De los antiguos griegos Tendríamos después A Artemis Que es hija De Zeus Y de Leto Y también Gemela de otro dios Que veremos después Que es el dios Apolo Artemis Es la diosa Cazadora Sin embargo Es curioso Porque es también Protectora de la naturaleza De los animales Pero tiene esa dualidad Al mismo tiempo Que protege Y da la vida También tiene El poder De quitar Es una diosa Muy muy interesante La diosa Artemis La veremos también En varios mitos Y en varias Postelaciones Tendríamos después A Atenea Que es hija También de Zeus Solo que en este caso Su nacimiento Es un tanto Curioso Voy a contar Como si lo conocen Pero es Curioso Anecdótico Y es que Zeus Devoró Se comió A su primera esposa Metis Cuando ella estaba embarazada Porque tenía miedo A que el hijo Que iba a tener De ambos Le arrebatara El poder del mundo El próximo día Veremos por qué Porque Zeus Venía ya Con una experiencia anterior Que le hacía pensar Que bueno Había que tener cuidado Con los hijos Pues bueno Zeus se come a su mujer Se come a su mujer embarazada Y ¿Qué pasa? Que Atenea Nace Después de que a Zeus Otro dios Que veremos después Efesto Le abra la cabeza Le abre la cabeza Con un hacha Proposa de los dioses griegos Y de ella Sale La joven Atenea Vestida ya con Escudo Lanza Y casco Atenea Es la diosa de la guerra Y de la civilización De la guerra Pero de la guerra Con cabeza De la guerra No es por la guerra Sino de la guerra Inteligente Luego lo veremos En contraste con Ares Tenemos aquí A otra diosa Que está seguro Que todos la conocen La diosa del amor Afrodita O Venus Para los romanos Creo que es una de las Deidades Más conocida De la belleza Del amor De la sexualidad Y que aparece También repetida En numerosos mitos En numerosas historias Continuamos con Ares Este sí es el señor De la guerra Pero la guerra Por la guerra La guerra sangrienta Aquí no hay ningún tipo De frasecino Como en el caso De Atenea Ares se mueve Por la violencia La venganza Y hasta cierto punto La crueldad Tendríamos después A Apolo Que como hemos visto Era hermano Gemelo de Artemis Y que también es cazador Pero que en su caso Tiene también Un lado artístico Porque él fue considerado Como uno de los padres De la música Uno de los patrocinadores De la música Y del canto De hecho aparece asociado A otros dioses cantores Como son Porfeo Y Lino Bueno Este dios quizás Es un poquito más secundario Pero también lo veremos En alguna de las Historias Llegamos aquí A algunos de mis dioses Favoritos En efecto Tengo que decir Que yo le tengo Mucho cariño Porque efecto Era hijo De Zeus Y de Hera El matrimonio oficial Pero sin embargo Tuvo un problema Y es que nació Ojo Nació digamos Con una incapacidad Y pues los dioses viejos Eran bastante crueles En ese sentido Y Ezeus Y sobre todo Hera Decidieron que no querían A ese niño Y lo arrojaron Del Olimpo Por ese problema De nacimiento Sin embargo Efesto Gracias a su esfuerzo Él creció Se hizo Herrero Se hizo forjador Y gracias a su trabajo Logró Volver A situarse En el Olimpo Y para mí Es como si fuera El autónomo Del Olimpo Porque todos los demás dioses Aparecen siempre Muy guapos Muy bellos En las fotos En las imágenes En los cuadros Sin embargo Efesto Es el único que van a ver Que aparece sudando Y trabajando Es el que está todo el día Ahí currando En el Olimpo Y encima Es uno de los artífices De algunos de los objetos Más valiosos Y más bonitos Que pueblan La mitología griega Como por ejemplo La famosa Caja de Pandor O tarro de Pandor Pues bueno Efesto Uno de mis dioses Favoritos Que por su propio esfuerzo Se gana Estar entre los doce Dioses olímpicos Y regresar A la que era su casa Por nacimiento El Olimpo Después tenemos A otro dios Que seguro que conocen Que es Hermes O Mercurio Para los romanos En este caso Es el dios Mensajero Es un dios también Que estuvo Vinculado Con los caminantes De hecho Su nombre Deriva de una palabra griega Que es Hermakes Que es montón de piedras Y es que En la época antigua Estos montones de piedras Se colocaban En los caminos Para orientar A los paseantes O a los viajeros En aquellas encrucijadas Se ponían Montones de piedras Para decirles Cuál es el camino Que tenían que seguir Así que de alguna forma Hermes Es ya Desde la época antigua Protector De los viajantes Y es también El dios protector De los pastores Sin embargo Los pastores En época antigua Llevaban una vida Un tanto apartada De la sociedad Y también Era frecuente Que se produjera El robo El robo Entre pastores Se encontraban Ovejas Se encontraban cabras De otro pastor Era frecuente Que si no estaban Vigiladas Se las pudieran quedar Y de esa forma Hermes También se convirtió Un poco En dios De los ladrones Así que Tiene también Un componente De pillería O de ingenio Pero con un poquito De maldad Es un poquito Embaucador Podríamos decir Hermes Dios mensajero Y vamos terminando Con otro dios Que seguro Que conocen Que es Dioniso O Baco Para los romanos Que es Como pueden ver El dios festivo El dios del vino Y de la éxtasis Y que sin embargo Lo vamos a ver también Cuando hablemos de algunas constelaciones Sus historias Sus mitos Suelen ser bastante Trágicos Y bastante oscuros Contrasta un poquito Con esa alegría Y esa imagen Feliz Que tenemos del personaje Pues bueno En realidad Sus historias Suelen ser un poquito Oscuras En general Y con eso Habríamos completado El panteón De los dioses Griegos Un pequeño repaso De esas clases Del colegio Que quizás Tenemos un poco pérdidas Pero estos serían Los doce Dioses principales Los volveremos a ver Como digo Continuamente En las historias Entonces ahora Les ponemos cara Y les ponemos también Nombre Y para hacer un pequeño repaso Vamos a ver Cómo Esos nombres Y esos dioses Se reflejan En nuestro sistema solar No sé si se habían fijado Alguna vez Que nuestro sistema solar ¿Vale? Los planetas Tienen todos Nombre de dioses Vamos a empezar Por proximidad ¿Vale? Por el planeta Que se encuentra Más cercano al sol Y que es el planeta Mercurio Mercurio Como acabamos de ver Sería ¿Quién sería? En versión griega A ver ¿Quién me lo dice? Hermes Hermes ¿Vale? Sería el dios Mensajero ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre De este ¿Por qué el nombre De Mercurio? ¿Por qué este planeta Receme el nombre De Mercurio O de Hermes Es por la rapidez Por la que Mercurio O Hermes Se mueve Por nuestro cielo Ya que tarda Tan solo 88 días En orbitar Alrededor Del sol ¿Vale? Como decías El planeta Más cercano al sol Es también El más pequeño De los planetas En nuestro sistema solar Y se mueve Por el firmamento Con gran rapidez 88 días Tarda en Completar su órbita Alrededor del sol Pues de ahí El nombre de Mercurio Después tendríamos Por proximidad Nos vamos alejando Del sol Tendríamos a Venus Que es el segundo planeta Si empezamos a contar Desde el sol Venus ¿Quién sería? Nuestra Afrodita Exacto En la cosmovisión griega ¿Por qué este nombre? Bueno Belleza Irradia Belleza Digamos que Desprende una luz De belleza Y este planeta Venus Es el planeta Más brillante De los conocidos Por los antiguos De hecho Es el objeto Más brillante Del cielo A excepción Del sol Y de la luna Pues esta belleza Transformada en luz Transformada en brillo Hace que Este planeta Se conozca Con el nombre De Venus ¿Vale? También hay que decir Que es el planeta Más caliente Del sistema solar ¿Vale? Así que Ese calor Puede asociarse También si quieren A la pasión Después Iríamos a La tierra Que es el único Que no tiene nombre De un dios mitológico Por desgracia ¿Vale? Aquí no tenemos No tenemos Un nombre Para Asociado a la mitología griega Pero bueno Podemos hablar también Hablaremos de Gea O de Re ¿Vale? Exacto Hablaremos de ella Aunque el nombre No deriva exactamente De la cosmovisión griega Después Por orden Si seguimos En esta línea Que estamos trazando ¿Vale? Nos tocaría Hablar de Marte Marte ¿Qué? ¿Quién era El dios Sangriento De los griegos? ¿Se acuerdan? Ares Ares ¿Vale? Pues muy bien La guerra Bien asociada A la sangre La sangre Tiene color rojo Marte Es el planeta rojo Así que de ahí Deriva su nombre Marte O Ares La cosmovisión griega Recibe ese nombre Por ese color rojo Que nos recuerda A la sangre Sangre derramada De toda la guerra Guerra Promovida Asociada A este dios Vamos con El quinto planeta Desde el sol Y el más grande Del sistema solar Si es el más grande Aquí Tamaño Sí que importa Tamaño Va asociado A poder Hablamos de Júpiter Que Es la versión romana En La versión griega Sería Zeus ¿Vale? Estamos hablando Del planeta Más grande Y por tanto Más importante En este caso De El Sistema solar Recibe ese nombre Por lo tanto Debido a Su gran Tamaño Continuamos Y Llegaríamos a Saturno Que es un poquito Más pequeño ¿Vale? Que Júpiter sería El segundo planeta Más grande Del sistema solar Y por lo tanto Se corresponde Con Otro dios En este caso Saturno Que tendría el equivalente En un dios que He mencionado antes Pero que hemos visto Que es Cronos Que es Padre del Todopoderoso Zeus Así que tenemos Júpiter Y Saturno Padre E hijo ¿Vale? Zeus Y Cronos Continuamos Y llegamos Y llegamos a Urano Que es El único planeta Cuyo nombre Se deriva Directamente De una figura De la mitología Griega Urano Urano Lo veremos también El próximo día Es el abuelo De Zeus Con lo cual Tenemos a toda la familia Tenemos Cúpiter Zeus Saturno Cronos Y Urano Abuelo Padre Y Nieto Los tres En el mismo sistema Solano Y vamos terminando Con Neptuno Que es el octavo planeta Desde el Sol Y recibe Su nombre Sería Poseidón Como hemos visto El dios de los mares En la cosmovisión griega Y recibe su nombre Por el color azul El color del mar En este caso Como pasaba con Martes Con Martes Con Marte Se asocia Con el color ¿Vale? Marte Guerra y sangre Planeta rojo Neptuno Dios del mar Color azul Asociado con el planeta azul Y luego nos queda Aquí El pobre Plutón Que quiere volver a ser Un planeta Pero que Como pueden ver Ya no lo consideramos Como tal Y es el Digamos El objeto más alejado En nuestro sistema solar Del Sol Y que recibe El nombre De un dios Que hemos mencionado Al principio En el mito Perséfone Que es Hades El señor Del inframundo ¿Por qué? Porque debido a su distancia Del sol Se encuentra siempre En perpetua Perdón Oscuridad Como Hades Señor del inframundo Uno bajo tierra El otro Alejado A gran distancia Nuestro sistema solar De la fuente de luz De el Sol Y este sería El repaso Por nuestro sistema solar Y por el nombre Que reciben Cada uno De los planetas Entonces si Esto lo conocían Esta denominación Porque cada planeta Se llama como tal No ¿No? ¿Alguna? Perdona Dani ¿Quién le puso Los nombres A los planetas? ¿Quién le puso Los nombres A los planetas? Los planetas Han sido descubiertos En diferentes épocas Por eso Hay algunos Que vienen De época griega Otros que fueron Descubiertos En época posterior Y otros ya más En época moderna No tengo ahora mismo Los datos De cuándo fue descubierto Cada uno Eso me parece Que tendrían que hablar Con Gaia Pero todos llevan Incorporado Un nombre De la cosmovisión En este caso Romana Que es heredera De la cosmovisión griega ¿Sí? Sí Iba a preguntar eso Si ellos conocían Tantos planetas Porque no tenían A lo mejor de ver Con Neptuno No sé No sé hasta qué punto Conocían el sistema solar Eso Es pregunta Para Para los espectros De astronomía Para Gaia Yo sé que no No todos No desea responder Ahora mismo 100% Vale Me preguntan ¿Alguna pregunta? Una más Por aquí ¿No? Vale Muy bien Pues ya hemos visto Un poquito Digamos la introducción Porque hablamos de mitología Hemos visto el panteón griego Y hemos visto su aplicación En este caso Al nombre de los planetas Y a nuestro sistema solar Y ahora vamos A ver Cómo todo esto Se convierte Y se refleja En Uno Los relaciones Y dos En mitos Relacionados Con nuestro territorio Y lo vamos a ver A través de Una de las figuras Más importantes De la mitología Clásica griega Y uno de los dioses Perdón Semidioses Más conocidos Que es Heracles Heracles Pues si a alguno Les suena un poquito extraño Es el Hércules romano Vale Son El mismo personaje Solo que Los griegos Lo llamaron Heracles Y después los romanos Lo transformaron en Hércules Pero es exactamente El mismo Personaje Heracles Era Como les digo El héroe Más importante Dentro de La cosmovisión De los griegos Aquí Hay que Contar un poquito Los orígenes De Heracles O de Heracles Porque Heracles Era hijo De Como bien saben El dios más poderoso Zeus Júpiter Pero No era hijo De su legítima mujer De Hera Sino que fue Fruto De la relación De Zeus Con una mortal Y hay que Heracles No fuera Un dios Sino un semidios Zeus Lo vamos a ver Lo he dicho antes Tenía un defecto Y es que Era bastante infiel Vale Y tenía relaciones Con diferentes personas A veces forzantes También De nuevo Repito No es ejemplo A seguir En absoluto Simplemente Reflejo De la condición Humana Pues bien En una de esas aventuras Zeus Se acostó Con una mortal Que se llama Almecna Almecna estaba casada Con un señor Que se llamaba Anfitrión De hecho Si alguna vez En esta vida Les dicen que ustedes Son un buen anfitrión Desconfíen Después de escuchar Esta historia Porque igual Les están diciendo Algo que no es bueno Pues bueno Almecna y anfitrión Estaban casados Pero Zeus Engañó Convenció A Almecna Disfrazándose Haciéndose pasar Por anfitrión Para que se acostara Con él Solo que en la misma noche Anfitrión Regresó a casa Y también mantuvo Relaciones Con su mujer Pasaron nueve meses Y este de aquí Que la bella Almecna Almecna Nos va a dar Dos bebés El problema es Perdón ¿Había alguna pregunta Por ahí? No Bueno Perdón Pensé que Querían preguntar Bueno Va a dar a luz A dos hijos Diferentes Uno Se llama Eficles Y otro Se llama Heracles El problema Es que no sabemos No se sabía en ese momento Cuál era Hijo de Zeus Y cuál era Hijo de anfitrión Eran dos Niños Nacidos De una misma madre Pero con dos padres Diferentes Esto aparentemente Es posible Según la ciencia Yo no lo sabía Bueno Pues el caso es Que Nacen dos niños Y como pueden ver En esta imagen De la izquierda La diosa Hera Esposa De Zeus Se enteró De esta infidelidad Y no le hacía Ninguna gracia Que Naciera Un hijo Ilegítimo De Zeus Y decidió Acabar Con el niño Pero como les decía No sabía Cuál de los dos Era el hijo de Zeus Y cuál era el hijo de anfitrión Así que decidió Acabar Con los dos Y colocó En la cuna De los bebés Dos serpientes Para que mordiera Una cada uno A uno de los bebés Solo que Zeus Lo pueden ver Ya desde pequeño Como Semidios Como hijo de Zeus Perdón Hércules Como hijo de Zeus Tenía una gran fuerza Así que Cuando Escuchó a las serpientes En la cuna Se despertó Las agarró Y las estranguló Aquí ya No había ninguna duda De cuál de los dos bebés Era el hijo De Zeus Aquí tienen La imagen Tienen la pintura De Zeus Perdón De Heracles De Hércules Estrangulando A las dos serpientes Pues este es el origen El nacimiento De El semidios La figura Una de las figuras Más importantes Para los griegos Y después Esto seguro que ya Les sonará Este señor Heracles Hércules Va a tener que completar 12 misiones Pero Antes de hablar De eso Heracles Está también Vinculado Con Un mito Que es el mito De la vía láctea Porque Como saben La vía láctea Es el nombre Que recibe nuestra galaxia Y no es casual La vía láctea Es esa manchita De color blanquecino Que podemos Ver Sobre todo En las claras noches De verano El mes de agosto Creo que es uno De los mejores meses Para apreciar Nuestra galaxia La vía láctea Y ese nombre ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De ese color blanquecino Sí Y también de una historia Y es que Heracles Hércules Fue Como les decía Era un hijo Ilegítimo De Zeus Y por lo tanto Creció En la tierra Sin embargo Zeus Tenía interés En que Heracles Se convirtiera en inmortal Y para ello Se pensaba Que Si mamaba De la leche materna De la leche De Hera Podría alcanzar La inmortalidad Así que un día Zeus envió A Hermes Al dios mensajero A que cogiera Al bebé Heracles Y lo colocase A mamar De la leche De Hera Solo que Heracles Hércules Era un poquito Bestia Tenía mucha fuerza Como hemos visto Anteriormente Y apretó Más de la cuenta La 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 Cuando estaba mamando ¿Y qué pasó? Que despertó A Hera Y al despertarse Hera Se sorprendió Y apartó Bruscamente Al niño Pero la leche Continuó Manando Con lo cual Ese reguero De leche Que cayó En el firmamento Formó Lo que sería La Vía Láctea Esta es una De las historias Una de las Mitos Que cuenta El origen De la Vía Láctea Hay otro Muy similar En el cual No es Heracles No es colocado A mamar De la leche De Hera Mientras esta duerme Sino que es la propia Hera Quien recoge al niño Al verlo abandonado Abandonado En un prado Y lo amamanta Pero el resultado Es el mismo El niño Ya no sabe Que se trata De Hércules Aprieta demasiado fuerte Y de nuevo La leche fluye Y deja ese gran reguero En el firmamento Creando La Vía Láctea Son dos historias Muy similares Que nos hablan De nuevo De algo Que los griegos Podían observar Podían ver Aparentemente Una mancha Gran mancha Blanquecina En el firmamento Pero que no sabían Cuál era su significado Cuál era su precedencia De ahí En inventarse Un mito Una historia Para darle Una explicación Posible A esa mancha A ese color blanquecino En el firmamento ¿Alguien tiene alguna pregunta? He visto por ahí Una preguntita A lo mejor es una Tocada Lo que te voy a preguntar No, dime No hay preguntas tontas Dime ¿Qué viene primero? ¿La interpretación De ellos Del cielo? O sea O las historias O el mito en sí O sea Cosas Y de ahí Sacaban relación O ya tenían Su mito creado Y lo reflejaban En el cielo Normalmente No Normalmente La génesis De los mitos Primero hay una pregunta Primero hay un hecho Inexplicable Para ellos Hay un interrogante Y es ese vacío De conocimiento Para explicar De forma racional El por qué se produce Eso Lo que lleva A la historia No sé si me explico O sea Lo que Como el ejemplo Del principio El ejemplo De las estaciones ¿No? Vemos Observamos De forma natural Que hay un cambio En la temperatura En la duración De los días En las precipitaciones En cómo todo esto Afecta a nuestros cultivos Pero no entendemos Por qué se produce Piensa eso Que a ojos De un antiguo griego Él no tenía La capacidad De discernir De saber Por qué De un momento A otro Cambiaba Cambiaba la naturaleza Y ya no podía Cultivar el grano Porque las condiciones No eran buenas ¿Qué estaba pasando? No lo entendía Entonces tenía Que atribuir eso A alguna historia No real Tenía que atribuirlo A los dioses Todavía es algo Que nosotros El ser humano Continúa haciendo El ser humano Luego Lo voy a hablar Un poquito más adelante Pero cuando Desconoce Cuando no tiene Herramientas suficientes Para interpretar algo Crea historias Tiene que rellenar Ese vacío Para darle De alguna forma Una explicación Aunque sea no racional Porque necesita Tener una explicación Lo que el ser humano No tolera Es no poder explicar algo Eso es algo que Nos lleva pasando Desde hace siglos Tenemos que Tener una respuesta No podemos quedarnos Con solo la pregunta Tenemos que Explicar Aunque sea De forma ficticia Vale, ok Gracias ¿Has contestado? Sí, sí, gracias Vale, genial ¿Alguna pregunta más? Hasta aquí Vale Pues voy a continuar Con la figura De Heracles O Hércules Aquí lo tienen Mamando de La leche De Hera Y ven El gran reguero Que se forma Y queda virgen A la Vía Láctea Muy bien Esto seguro Que les suena Hércules O Héracles Tenía 12 trabajos Vale 12 casi Misiones imposibles Que tenía que completar A lo largo De su vida La primera De ellas Es que tenía Que luchar Tenía que derrotar A un león Un león Que estaba Aterrizando Aterrizando A una población Era la población De Nemea Pero este león Era un león Casi invencible Porque su piel No podía ser Traspasada Por ninguna Herramienta Ningún arma Así que no había Forma aparente De conseguir matarlo Solo que Hércules No solo era fuerte Sino que también Era muy inteligente Él se desplazó A Nemea Identificó Donde dormía El león Vio que era una cueva Con dos salidas ¿Qué hizo? Bloqueó Una de las dos salidas Y después Por la otra Entró A enfrentarse Al león Ese león No podía ser herido Con ningún arma Pero sin embargo Sí que podía ser Extrangulado Y como hemos visto Otra cosa no Pero Hércules Heracles Tenía mucha fuerza Y acabó Con sus propias manos Con el león Y de hecho Aquí lo pueden ver En la foto No solo acabó con él Sino que decidió Que a partir de ese momento Su armadura Iba a ser La piel De este león Que era impenetrable Como digo Por cualquier flecha O cualquier arma De la época Así que lo siento No es muy animalista Esta historia No deja muy buen lugar A los amantes De los animales Pero es lo que les decía Los mitos griegos Son así Hércules derrota Hércules derrota En su primer trabajo Imposible Al león de Nemea Y por eso lo van a ver Representado habitualmente Con la piel del león ¿Por qué les cuento Esta historia? Porque hay una constelación En el cielo Que es la constelación De Leo Y esto es el reflejo Del mito Que yo acabo de contar Aquí ya nos vamos Al firmamento Vamos ya aterrizando Un poco en El contenido del curso Hablando de constelaciones La constelación de Leo Una de las trece constelaciones Que forman parte Del Zodíaco Es una constelación Bastante fácil de ver Que a mí siempre me ha parecido Como si fuera una especie De perchita Para la ropa ¿Vale? Y que tiene Representa En este caso El mito ¿No? Del primer trabajo La primera tarea Imposible a completar Por Hércules o Heracles Que era derrotar A el león De Nemea Pues aquí tienen ya Una primera constelación Identificable Un símbolo Un símbolo del Zodíaco Y también Su correspondiente historia A través de La figura De Hércules O Heracles Pero No acaba aquí La cosa Porque Heracles No sé si lo sabían Tiene también Mucha conexión Con Canarias Vamos a ver Vamos a aterrizar Un poquito En Canarias Y en su relación Con la mitología Y aquí hay algo Que lo remarcaré También en la clase Presencial Y en la salida De campo Y que es fundamental Les decía al principio Estamos en unas islas Estamos en un archipiélago Que tiene una importancia Capital Para la cosmovisión Para la mitología Griego Y también después Romano Luego hablaremos De la cosmovisión Local De la cosmovisión De los guanches Pero ya Desde el principio Ya desde antes Sabemos Que esta tierra Ha sido lugar Fértil Para los mitos ¿Por qué? Hay varios elementos Importantes Pero el que quiero Que con el que quiero Que se queden hoy Y que es fundamental Es la ubicación De este archipiélago Y es que hasta 1492 Hasta que Cristóbal Colón Y sus naves Llegan Descubren Entre comillas Continente americano Las islas canarias Lo voy a poner así Y luego hago zoom Las islas canarias Fueron El límite Del mundo Conocido Más allá De estas islas Para los occidentales Para nosotros Los occidentales No había Nada Y esto es fundamental Porque Es normalmente En estos lugares De frontera Entre lo conocido Y lo desconocido Donde el ser humano Emplaza Sus sueños Sus imaginaciones Y en este caso También Los mitos Si se fijan Y esto es la conexión Que quiero hacer Con la parte de astronomía Hoy en día La mayor parte De nuestro planeta Ha sido ya Descubierta Quizá los fondos Oceánicos Es una nueva frontera Que nos queda por descubrir Todavía Pero Si hablamos de Tierra Si hablamos de Superficie Y de mar La práctica Totalidad del planeta Ha sido descubierta ¿Dónde se encuentra La nueva frontera Del conocimiento En En el firmamento En las estrellas En el cosmos Ese es el nuevo lugar Donde el ser humano Nosotros Estamos emplazando Nuestra imaginación Y nuestras nuevas Historias Hoy no hablamos de mitos Pero podemos hablar De ciencia ficción ¿Por qué la ciencia ficción Es tan popular Entre nosotros En nuestros días? Pues porque Nos está Invitando A interpretar A pensar Esa nueva frontera De lo desconocido Que es el firmamento Pero Durante muchos siglos Durante la mayor parte De la historia De hecho Hasta hace apenas 500 años Las Islas Canarias Fueron también Frontera Entre lo conocido Y lo desconocido Hubo una doble frontera Evidentemente Los seres humanos Estaban ya Mirando Hacia el firmamento Pero al mismo tiempo Estaban mirando Hacia la Tierra Y si miraban Hacia la Tierra Sabían que Al llegar A estas islas Se acababa el mundo Más allá No había nada Por eso Los mapas antiguos Van a encontrar Las Islas Canarias Rodeadas de Criaturas mitológicas De naufragios También De sirenas O incluso De islas fantasmas ¿Vale? Como La famosa San Borondón Todo eso Lo que nos está hablando Es de Una necesidad Del ser humano Por llenar Ese espacio De conocimiento Pues bueno Esto es fundamental ¿Vale? Porque ya Desde época antigua Ya desde época griega Cuando se descubren Estas islas Estas islas Van a ser Muy importantes Para la Estabulación De mitos Mitos que van a pasar En este territorio Por su posición Geográfica También por otras razones Que veremos En otra ocasión Pero bueno Sobre todo por eso Por el lugar En el que se encontraban Y de hecho Aquí les traigo Un mapa ¿Vale? De cómo sería El mundo Visto por los antiguos griegos Sería como si fuera Una gran isla ¿Vale? Ya sé que los griegos Eran un pueblo De islas ¿No? Rodeados De un gran Río Océano Del cual Manaban Todas las aguas ¿Vale? Todos los otros ríos Todos los lagos Procederían De este gran Río Océano Que circunvalaba La tierra La isla Donde vivían Los seres humanos Y si se fijan Aquí en esta esquina Inferior derecha Tienen algo Que igual suena Insulae Fortunatorum Las islas afortunadas Las islas canarias Que como ven Se encuentran En ese límite De el mundo Conocido Por los antiguos Griegos Esto es fundamental ¿Vale? Para entender Por qué hablamos De mitología En canarias Y También Fíjense la importancia Del océano Todavía Hoy en día ¿No? Se ve reflejado En el escudo De nuestra comunidad Fíjense También En Que Hasta aquí Va a llegar O va a intentar llegar Hércules ¿Vale? Hércules Hércules En sus doce tareas Tiene que Hacer un gran viaje Por el Mediterráneo Y Cuando se le acaba El Mediterráneo Se encuentra Con Se encuentra Con la península ibérica Que en aquel momento Se encontraba Según nos cuentan Unida a África Pero él quiere Continuar viajando ¿Y qué hace? Separa Con su gran fuerza Ambos trozos de tierra Y marca Que el límite De la navegación Por ese mar mediterráneo Colocando Dos columnas Una En la península ibérica Y otra En Suelo Africano Indicando Que ese es el límite Hasta donde Se puede navegar Con seguridad Después ya Entras en las aguas De ese gran río Océano Que circunva la tierra Y donde Es bastante peligroso Adentrarse Y este mito Y este mito Esta historia De Hércules Navegando Por todo el mediterráneo Lo pueden ver En esta ilustración Se refleja En también El escudo nacional El escudo nacional De España Aparece Franqueado Por dos Columnas Que se encuentran Sobre las aguas Del mar Del mar mediterráneo Y viene también Colocado Con una divisa Con unas letras Plus ultra En latín Más allá ¿Por qué? Porque Carlos I Rey de España Una vez que se ha conquistado Se está conquistando El nuevo mundo Territorio americano Se otorga Se atribuye El hecho De por primera vez En la historia Él y su imperio España Han logrado Traspasar Los límites De la antigüedad Traspasar Esos límites Que Hércules Herácle Les había marcado Colocando Esas dos Famosas columnas Por primera vez Alguien Ha descubierto Que más allá También se puede Navegar Y también hay Vida Y territorio Para conquistar Pues fíjense Cómo El mito También se conecta Con la realidad Y si volvemos De vuelta A nuestro archipiélago Vemos cómo Hércules Herácles No terminó su viaje Colocando las dos columnas Sino que continuó Porque De los doce trabajos El número once Consistía En robar Las famosas Manzanas doradas Del jardín De las espérides ¿Quiénes eran Las espérides? Las espérides Eran Unas ninfas Diosas De la noche O del atardecer Y Que se ubicaban Según nos cuentan En el extremo Occidental Del mundo conocido En un famoso jardín Y guardaban En ese jardín Unos árboles Que eran unas manzanas doradas Que otorgaban La vida eterna Aquel Que las comiera Pues bien La tarea De Hércules La tarea número once Era robar Las manzanas doradas Del jardín De las espérides Y Ahí que fue Hércules No se sabían Hércules estuvo En Canarias Porque como ya han adivinado Este jardín Se ubicaba Se ha identificado Históricamente Con nuestras islas Hércules Hércules se dirigió Hasta aquí Pero claro Un jardín Con un elemento Tan valioso Como era Estas manzanas Tenía que estar Bien protegido Y custodiándolo Había un dragón De cien cabezas El dragón Ladón Aquí Hay varias Versiones Del mito En una Hércules Engaña A Atlas Padre De las espérides Para que Robe por él Las manzanas doradas A cambio de sostenerle De aguantarle Durante un momento El peso de la cúpula Celeste Atlas está Castigado O tiene como tarea Aguantar la cúpula Celeste Por toda la eternidad Pues bien Hércules A cambio de que Atlas le trae unas manzanas Se ofrece A cuidarle A aguantarle La cúpula celeste En otro mito Sin embargo Hércules Acaba con el dragón Ladón Y roba Aquí lo tiene en la imagen Las famosas Manzanas doradas Aquí en la parte inferior Tienen a Ladón Que el pobrecito Ha pasado A mejor vida Y tienen aquí A las espérides Que no Cuchichean Acusan Al malo de Hércules De haber acabado Con el dragón Y de estar llevándose El fruto De su jardín Pues bueno Todo esto Tiene su reflejo En otro escudo Que ya hemos visto ya Tres escudos El escudo de Canarias El escudo de España Y otro escudo En este caso local De un municipio Que es la Orotava Es el escudo actual Del municipio de la Orotava Que como ven Es un reflejo Del mito Del jardín de las Hesperides Y del mito De Hércules O Heracles Aquí aparece Bueno Dos dragones Flanqueándolos Un árbol También dragón De cien cabezas Y cuatro manzanas Doradas alrededor ¿Por qué? Bueno Como les decía Este jardín Mítico Ubicado en el extremo Del mundo conocido Se ha identificado Normalmente Con nuestro archipiélago Y se ha identificado Más concretamente Por la isla de Tenerife Y algunos Lo han atribuido También A el famoso Valle de la Orotava Que en época antigua Debía ser Un vergel Increíble Hasta que bueno Llegamos los seres humanos Y empezamos a Construir en él Pues bueno Mito Y realidad Conectados A través de La figura De una de las Personalidades Más importantes Del mundo griego Como era Hércules Y todo esto Tiene también Su reflejo En el cielo Porque En el cielo Hay una constelación Que es la constelación De Hércules ¿Vale? La van a ver Es como si fuera Una especie de monigote Aquí tiene el cuadradito Con las diferentes Extremidades Y aquí llevaría Unos dicen el arco Otros la piel Del león Bueno Eso ya depende De la interpretación De cada uno ¿Vale? Aquí lo tendrían ¿Vale? Hércules En este caso Interpretado De esta manera ¿Vale? Y si se fijan Quien tiene debajo Tiene otra constelación Que es la constelación De el dragón Con lo cual Tenemos el reflejo Del mito Del jardín De las espérides Que vemos En el escudo De la Orotava Reflejado también En una constelación En el cielo Hércules Acabando con El dragón Acabando con Ladón Para robar Las famosas Manzanas doradas Todo esto De nuevo Para intentar Vincular Como les decía Cielo Firmamento Constelaciones Con mitología Que tiene lugar En nuestro territorio Y también Con el contenido Astronómico Que vieron Anteriormente Pues bueno Aquí sería La interpretación Digamos Artística El cuadro Que representa A esa constelación ¿Vale? Hércules Acabando con El dragón Que custodiaba El jardín De las especies Pues con Esta historia Termino Esta introducción A la mitología Donde Lo que me interesaba Es Bueno Que vieran un poquito El planteamiento Y sobre todo Que se quedasen Con la idea De por qué Estamos hablando De mitología En un curso De astronomía Porque Nos da Una visión De las constelaciones Nos da Una información Sobre Qué se esconde Detrás de cada una De esas constelaciones Que estamos aprendiendo En el curso Pero también Como les decía Porque los mitos Han sido El motor Que ha movido La curiosidad Humana Como les decía Al principio La ciencia La astronomía No hubiera podido Llegar Hasta El lugar Que ocupa Hoy en día Si no hubiera habido Mitos Si no hubiera habido Gente Desde hace siglos Desde hace milenios Que mirando al cielo Mirando a la tierra Se ha hecho preguntas Y ha intentado Encontrar Respuestas Para esas preguntas Al principio De forma Fantástica Pero poco a poco Esta fantasía Ha sido Sustituida Por explicaciones Racionales Pero ambas son importantes Si no hay curiosidad Si no hay imaginación No hay tampoco Avance científico Ambos van de la mano Aunque pueda parecer Que mitología Y astronomía Son dos conceptos Opuestos Enfrentados En realidad Los dos caminan juntos Si no hubiera habido mitología No se hubiera podido Permitir El desarrollo Del progreso científico Y por lo tanto De la humanidad Los mitos No son solo Historias fantásticas Sino que son Resultado Reflejo De la curiosidad Humana Que todavía Podemos sentir En nuestros días Y de nuevo También Recordarles Poner en énfasis Que hablamos De mitología Aquí en Canarias Porque durante Muchísimo tiempo Canarias Estas islas Fueron La frontera La frontera De lo desconocido Y fueron Lugar Para esa curiosidad Humana Doble frontera En el firmamento Pero también Aquí en la tierra Con eso Dejo de compartir La presentación Y paso A comentarios Preguntas Sé que ha sido Bastante información Espero que Se hayan quedado Con alguna cosita De todas maneras Tanto en la clase presencial Como en la salida de campo Volveremos A repasar Figuras Conceptos Y también Mitos Y constelaciones Turno de preguntas ¿No va a que me surge? Sí Sí Como El A ver El desarrollo Tanto del Del imperio romano Como de la cultura griega Se produce En el hemisferio norte Supongo Nada fijado Porque no No he tenido La curiosidad de verlo Pero Supongo que En el hemisferio sur Tendremos Menos mitología En las constelaciones No menos mitología Sino otras mitologías Esto es muy Claro Si tú te vas Al hemisferio sur Ahí vas a ver Otras Otras historias Detrás de esas constelaciones Porque eran En buena medida Desconocidos Para griegos y romanos También hay que especificar Nosotros estamos hablando De mitología Griega y romana Porque somos hijos De esa cosmovisión Porque en tanto que occidentales Nosotros hemos bebido De esa cultura Y interpretamos el cielo De acuerdo De acuerdo A esos patrones Pero No es la única cosmovisión Luego hablaremos De la cosmovisión Wanchi Veremos las diferencias Pero también Si tú te vas A las tribus Norteamericanas Vas a ver Que ellos también Tenían su cosmovisión Veía las mismas estrellas Las mismas constelaciones Solo que Pusieron en ellas Otras historias Lo mismo te vale Para China Entonces a China Tienen también Otra interpretación Del cielo Nosotros claro Nos aportamos a esta Porque es la que Nos resulta familiar Y porque es la que Digamos Hemos estudiado Y hemos crecido con ella Y porque si no Nos volveríamos locos Entre tantas historias Pero cada civilización Cada cultura Ha interpretado el cielo A su manera Hay coincidencias Hay cositas que coinciden Que son bastante curiosas Pero hay también Interpretaciones muy diferentes Al final Son puntitos de luz En un manto oscuro Que cada uno Une y conecta Con la realidad Que tiene Entonces en el caso De los griegos Lo conectaron O lo interpretaron En base a su vida Por ejemplo Vas a ver muchos mitos Relacionados con la agricultura Claro es que la agricultura Era fundamental O con el mar Es que los griegos Era un pueblo De navegantes Por eso Han pusieron esos mitos Y hicieron esas explicaciones Pero posiblemente Otras culturas Otros contextos sociales Y culturales Dieron lugar A otras historias Muy interesante Muchas gracias Estoy leyendo los comentarios Ahora Me había dado tiempo Mientras explicaba Arriba Canarias Arriba Canarias Es por Hércules Hércules fue el primer guiri Que vino aquí A robarnos Las tierras A robarnos Las montanas A ver Una pregunta Sí Me quedó Con el rapto De Perséfone Sí Dijiste que Dividieron el tiempo Para las estaciones No en cuatro Sino en tres En dos tercios Sí Primavera Digamos que Primavera, verano Y otoño Que son meses En los que Más o menos Se puede cultivar Si es verdad Que una parte del otoño También el comienzo De la primavera Y el invierno Son meses donde Es complicado cultivar Digamos que ese fue Su racionamiento Pero entonces Ellos no conocían Cuatro estaciones Sino simplemente Se llevaban por Lo de agricultura Y ya está A ver En el origen Ellos conocían Digamos Épocas Como momentos Del año Momentos que son buenos Para sembrar Momentos que son malos Y luego ya se hizo La división De las cuatro estaciones ¿Cuándo? No lo sé Esa es otra pregunta Que debería mirar No sé cuándo se establecieron Cuatro o cuatro estaciones Es una buena pregunta Vale, gracias Nada Gracias por los comentarios Estoy leyendo aquí Justo hace un momentito Nombraste que había algún nexo común En las distintas explicaciones Que eran los distintos Las distintas civilizaciones ¿Podrías nombrar algún Algún nexo común? Pues mira Hay uno muy curioso Que ahí me da mucha atención Algunas de las tribus norteamericanas ¿Vale? Vieron también Un oso En el firmamento Nuestra osa ¿Vale? Nuestra constelación De la osa Fue también Interpretada Vista como una osa Por las tribus norteamericanas Lo cual es muy curioso Porque no es una constelación Digamos Muy evidente Que digamos Que tú puedas ver A simple vista Que se trata de un oso Además un oso con cola Lo cual es bastante peculiar Pues fíjate Esa es una de las casualidades Que existen Sin embargo No estoy ahora 100% seguro No sé si era para los indios O para los chinos Eran los siete Era como los hogares De los siete sabios Algo así O sea Todos vieron como una constelación A diferentes culturas Vieron una constelación Con siete estrellas brillantes Solo que Interpretaciones diferentes Pero coinciden En el caso de las tribus norteamericanas Con la cosmovisión greca De ver un oso ¿El por qué? Buena pregunta Mira Y el sol ¿Por qué no le pusieron Un nombre del dios al sol? Buena pregunta Habría que preguntarle Al reos No lo sé Sol Helios Era el dios El dios riego también Lo que pasa que no es un dios Principal No lo sé Es interesante Esa reflexión ¿Por qué no Zeus Al sol? Claro Tendría sentido ¿Verdad? Más lógico No sé También te digo Hay constelaciones Que son dos puntos Y tú dices ¿Cómo puedes ver un perro ahí? Pues no lo sé A ver si Se nos escapa El conocimiento Sí ¿Algo más por aquí? Espero que les haya Que les haya interesado Sé que es un mundo Muy amplio Sé que a veces puede Un poquito agobiar La cantidad de información Pero como les digo Hoy era simplemente Poneros un poquito En antecedentes Y que vean un poco El ejemplo De lo que quiero transmitir Con los contenidos De la plataforma Con la clase presencial Y con la salida de campo Esa vinculación Entre astronomía Y mitología Y también entre cielo Y en este caso Territorio Ponerles un poquito Como aquello Que ocurre aquí En la Tierra Tiene su reflejo En el cielo En este caso También a través De la mitología De nuestras islas El próximo día Hablaremos de más mitos Que tienen como Son ubicados En el archipiélago canal Creo que es muy interesante También ver esa parte Aunque digamos Que por contenidos Queda un poquito Al margen de la astronomía Pero como pueden ver Ambos conceptos Se conectan Sí Y luego también Veremos constelaciones Y veremos las historias Detrás de cada una de ellas Si nos deja la nube Si no veo las historias Las cuento igual Eso es lo bueno Que mi parte al menos No depende de La nube o no Yo puedo contar las historias De sí o sí Guay Estupendo Muchísimas gracias Daniel Si no quedan más preguntas Yo solamente Quería añadir Varias cositas Ya he activado Los contenidos De esta primera parte Dentro de la plataforma Si quieren Y quieren repasar esta parte Pues lo pueden ver ya Que sepan que esta presentación Se subirá también Con lo cual pueden repasarlo Todas las veces que quieran Recuerden que el objetivo Del curso No es que No es que se estresen Sino que vayan aprendiendo Con su tiempo Con su ritmo De las cosas que parezcan Más interesantes Y sobre todo Lo que están haciendo Me parece genial Porque Les invitamos a preguntar Porque creo que es un concepto Más interesante Para nosotros también Que nos hacen preguntas Muy interesantes Y además Literalmente Genial cuando no sabemos La respuesta Porque literalmente Vamos a buscarla Porque a veces Ni siquiera te las has preguntado Tú mismo O sea es lo que hablamos Del motor de la curiosidad humana O sea al final Hay falta que la gente Haga preguntas Para poder encontrar respuestas Que hay veces como Cosas que ni se han pasado Por la cabeza Esto pasa mucho Cuando trabajas con niños Y niños te hacen De mitología Te hacen unas preguntas Que te deja loco siempre Estupendo No sé si tienen Alguna duda más Solamente para Para recordar La siguiente Sesión Va a ser en el Centro Ciudadano De Punta Lidalgo Vale 19.00 horas En el Centro Ciudadano Punta Lidalgo Vale Llevaré también Un repertorio de libros Para aquellos Que quieran curiosear Para que Bueno Si alguien tiene más curiosidad Por el tema de la mitología Pues bueno Puedan curiosear Las fuentes De las que yo He ido aprendiendo Algunos son más divulgativos Estos son un poquito más académicos Pero bueno Para que vean al menos Si les interesa este tema Que es infinito Hay un abanico De dioses De mitologías Además Como son historias A veces van a ver Que un mismo mito Tiene diferentes versiones Por lo cual también Eso añade Mayor complejidad Es un mundo fascinante Y bueno Les invito también A descubrir Pero al menos Que se queden Con conceptos básicos Y que al menos La idea es que Esas constelaciones Que ya han visto La parte de astronomía Pues sean capaces De reconocerlas Un poquito Trabajo de repetición Y de ver también La historia Que se esconde detrás de él Disculpa Quería hacer una consulta Soy Pilar Nada Respecto a A los eclipses ¿Hay algún tipo De mito Relacionado con eso? Mitos Relacionados con los eclipses Ah Pues no lo sé Buscaré Te doy la respuesta El miércoles Ahora mismo No me viene No me viene nada A la cabeza Pero algo habrá Porque los eclipses O sea En tanto que fenómeno Sorprendente Seguro que tuvo Alguna Interpretación mitológica Pero a eso Que venga a la cabeza No No tengo respuesta Bueno Lo estudio Pilar Gracias Gracias Me pone deberes Para esta noche Gracias ¿Alguien más me quiere poner deberes Para esta noche? Pues si no tienen más preguntas Nada Una criatura mitológica Agradecerle su tiempo Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por seguir el curso Nuevamente la plataforma queda abierta Para cualquier consulta Ahí estaremos pendientes Nosotros ¿De acuerdo? De acuerdo Gracias Adiós Bueno Buenas noches Gracias Buenas noches There we go Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos